La izquierda no es lo que era antes, se transformó, se convirtió en un movimiento antiliberal, en un movimiento racista, en un movimiento pro-yihadista, anti-israelí, que ha estado pisoteando los derechos humanos al mismo tiempo que pretende defenderlos. Es un movimiento sumamente hipócrita. Y es hora de que los occidentales despertemos a lo que ha venido sucediendo. Hay todos estos problemas, pero vemos este levantamiento de la gente, donde hay un deseo de un cambio, y lo podemos ver un poco con la elección de Trump, con personajes como Milley, donde la gente quiere algo diferente, quiere un gobierno que respete sus derechos, que al menos parece que hay esa intención de parte del público, y tenemos esta oportunidad de realmente hacer un cambio, ¿no? Sí, muchísima gente en Occidente está harta del proceso izquierdista que ha venido destruyendo nuestras democracias. La izquierda no es lo que era antes, se transformó, se convirtió en un movimiento antiliberal, en un movimiento racista, en un movimiento pro-yihadista, anti-israelí, que ha estado pisoteando los derechos humanos al mismo tiempo que pretende defenderlos. Es un movimiento sumamente hipócrita. Y es hora de que los occidentales despertemos a lo que ha venido sucediendo. Y a mí me emociona mucho el triunfo de Milley en Argentina. Y creo que los occidentales debemos de darle una oportunidad al libertarismo. Qué bueno que finalmente existe un presidente libertario en algún lugar, ¿no? Le deseo mucho éxito a Milley y espero que sea la inspiración para otros movimientos libertarios en otros países, porque lo que predica el libertarismo es encoger lo más posible al Estado. Y cuando tú encoges al Estado, reduces el espacio de opresión, porque justamente lo que permite un Estado muy grande es que los burócratas tomen decisiones que nadie pidió y que muevan el sistema en una dirección que progresivamente esclaviza a los ciudadanos, ¿no? Entonces, qué mejor que multiplicar las libertades de la gente común encogiendo el Estado para que la gente pueda tomar las decisiones que ellos quieran, ¿no? Como comentamos, hoy en día estamos en un momento en el mundo donde realmente todos y cada uno de nosotros podemos tener un impacto y cambiar la dirección política social a la que vamos dirigidos está en nuestras manos, de informarnos, de educarnos, de hacer saber esto con todos nuestros conocidos, especialmente a través de redes sociales. Les pedimos que se suscriban, que compartan. También, Francisco, nos platiques un poco dónde podemos encontrar más del contenido. Bueno, si ustedes van a managementofreality.com, que también creo que tenemos la liga en la descripción. No sé si está en la descripción. Si ustedes van a managementofreality.com, ahí van a ver una serie de botones que los llevan a todos nuestros contenidos. Entonces, ese es el hub, esa es la central, digamos, y de ahí pueden acceder a nuestros libros, a nuestros videos, nuestros artículos. Si alguien está interesado en contratar una conferencia o alguna entrevista o alguna consultoría, también lo pueden hacer a través de esa página. Y los invitamos a que consuman esos contenidos y que nos ayuden a darles mucha difusión, porque estamos, como dice Ricardo, en un momento histórico clave. Si ustedes perciben que todo puede cambiar en este momento y que tenemos la oportunidad de darle un giro muy positivo a Occidente, creo que están en lo correcto. Pero tener éxito depende de que empujemos con todo. No podemos simplemente alegrarnos de que se percibe un cambio de tendencia y echarnos a dormir. Tenemos que empujar para asegurarnos de que las libertades de todos los occidentales se preserven y que nuestras democracias puedan sobrevivir y continuar floreciendo para que continuemos en el camino de la democracia occidental, siempre mejorando nuestras instituciones para que todos podamos ser hermanos y vivamos en paz. El camino de las democracias occidentales en los últimos dos siglos demuestra que las sociedades son perfectibles y que con el paso de los años, con la participación de los ciudadanos en nuestros parlamentos, a través de nuestros representantes, podemos ir editando el diseño de nuestras instituciones para cada vez quedar mejor protegidos como ciudadanos y eliminar la opresión de todas nuestras sociedades. Entonces, echémosle ganas porque depende de todos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!